Podemos anunciar que estamos trabajando en fechas como el mes de agosto de este año, septiembre y noviembre del 2011. En fechas como febrero, junio, agosto, septiembre y octubre del próximo año. Este es un acuerdo para hacer una alianza internacional con un líder internacional que no solamente nos va a abrir mercados, que no solamente nos va a permitir llegar a México como jugadores nuestros, sino al cierre del año vamos a poder decir bueno, tengo estos jugadores, tengo estos mercados y tengo estas posibilidades, pero también nos va a permitir hacer eventos que generen ingresos a los mercados y con Pegaso lo vamos a hacer. Estoy seguro que es una compañía seria, transparente y muy fuerte. En todo momento, en las negociaciones que hemos tenido con ellos, han priorizado el tema de que este es un país seguro para invertir y esto es un país donde los equipos peruanos tienen un enorme liderazgo tanto universitario de Puerto Rico como ya han salido, que van a tener oportunidades de salir, van a estar en los partidos, porque los partidos se van a transmitir, van a ser transmitidos a todos los países que vayamos. El fútbol comienza ahora sí a abrirse cada vez más a la inversión. El fútbol peruano necesita contar con recursos para poder crecer y desarrollarse. Y quiero también saludar lo dicho por Pocho, en el sentido de que la rivalidad entre una alianza solo se expresa y debe materializarse en un campo de juego. La rivalidad no puede trascender los ámbitos dirigenciales. Hay una alianza estratégica entre ambas instituciones. Para decir que el fútbol peruano de una vez por todas comience a cambiar. Yo creo que este paso que hoy se da es importantísimo. El retornar a las jornadas internacionales, no solamente en el Perú, sino fuera de ellos. Y en los equipos peruanos van a jugar.